dónde encontrar la dirección mac de nuestro xbox one x muy bien para eso presionamos el botón guía del centro nos vamos a ir a inicio de inicio o no podemos ir también a donde está el perfil y nos vamos a ir a configuración que es donde interesa entrar a configuración en configuración nos vamos aquí a general que es lo primero que sale a configuración de red en configuración de red nos vamos a ir donde dice configuración avanzada amigo y aquí aparece la dirección más cableado y la inalámbrica en este caso nos sirve porque si el router está limitado o está limitado a solamente las personas que estén autorizadas a entrar a él de nada va a servir que está que tengamos la clave del wifi conectamos el cable a nuestro dispositivo si no está permitida la entrada entonces en caso la necesitamos por ejemplo yo la voy a notar en este momento porque la voy a poner en mi ordenador por ejemplo dice 12 54 91 miren lo que se hace 12 54 91 voy a autorizarla en mi computadora aquí lo tengo voy a poner aquí pero voy a agregar la otra red que es la la 5 g entonces voy a agregar esa dirección más que dice 2 54 91 creo que así es y ahora vamos a ver vamos a verificar 12 54 91 vamos a hacerlo por partes vamos a ver vamos a ver vamos a ver 12 si 12 54 91 ahora s f a 69 vamos a ver s efe bueno como ven ustedes voy escribiendo minúsculas aquí pero eso no importa porque el sistema después las cambia todas a mayúsculas ahora lo que tengo que hacer es hacer clic en sabe o guardar y la red como que hace un pequeño reinicio mira en esta barra está haciendo un reinicio eso significa que las personas que están conectadas a wifi ahorita se les va a pagar pues en su conexión se va a reiniciar si estaban jugando el juego se va a congelar y se va a reiniciar ahora que ya tengo prácticamente la dirección más de mí de mi ego one x ya la tengo autorizada en el móvil en el móvil ahora ya puedo intentar pues entrar a internet wifi ahí está entonces ya tengo esta dirección ya la puse ahora ya puedo configurar la red más tranquilamente vamos a ver configurar reina alámbrica adentro ahí a pero la que me quiero conectar a las 5 a las 5 g aquí ahí está me pide la contraseña y la contraseña es pues en el hito es el nombre de mi hijo pequeño es el hito presión no es tarde y vamos a ver si se conecta seguramente se va a conectar sin ningún problema verdad si la edición más de lebo van y que lo puse bien ahí ahorita que anotamos pues no va a haber ningún problema y ahorita va a aceptar la conexión si esta dirección más ahí está conectado si yo la dirección más de de la consola no la hubiera puesto en el móvil yo no tuviera conexión a internet no pudiera conectar la consola aunque pusiera la contraseña así que sea usted lado ese problemita y que no puede conectar la consola y aún poniendo bien la contraseña y aún así no lo deja conectar posiblemente sea porque ese sistema está protegido y mientras el dueño del móvil el que tiene el internet no le autorice su dirección más que usted no va a poderse conectar así que no es que la consola tenga un error no es que esté mal el fin no es que esté lento no es que posiblemente usted no está autorizado para conectarse amigos espero les sirva y nos vemos en el próximo vídeo